Bien, buenas tardes. Empezaré por los agradecimientos, por supuesto, en primer lugar a todas las personas que os habéis acercado hoy aquí a escucharnos y espero que a dialogar con nosotras y nosotros. Y, por supuesto, a la gente de Solidaridad Internacional Andalucía, que para mí es todo un honor participar, aunque está siendo un esfuerzo importante, en esto que yo considero que es una campaña histórica, porque es la primera vez que yo sepa, y llevamos en esto unos cuantos años, que se aborda en cualquier lugar del mundo el colapso, además de la mano de la resiliencia. Me parece una campaña muy innovadora, que está sacando dos temas muy difíciles y muy desconocidos. Y, por tanto, para mí es un auténtico honor. También, por supuesto, al Grupo Motor de Sevilla y a este colegio por acogernos hoy y a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo por hacer todo esto posible. Voy a intentar ser breve y, bueno, pues cuando me tengan que cortar, que me corten, también tendremos que hacer una pausa por motivos técnicos, que ya me avisarán, que también le agradeceré, para descansar un poco la voz. Y, bueno, pero intentaré que sea lo más breve posible para que luego tengamos el mayor margen posible para interactuar y que nos contéis vuestras impresiones sobre lo que os voy a contar yo. Y, bueno, y un poco sobre lo que os han estado contando las compañeras y compañeros. He estructurado la charla como en tres partes. En la primera, pues hablo un poco del colapso y de la resiliencia, que normalmente en estas charlas me las suelo saltar bastante, porque se explica bastante antes de que yo intervenga y en esta me ha tocado explicarla en detalle y, bueno, no me importa, pero, bueno, espero que luego no me reste tiempo de comentar la segunda y la tercera parte, ¿no? En la primera parte voy a hablar del colapso y de la resiliencia, en la segunda del proceso de respuesta ante esta situación y en la tercera, pues meternos un poco de lleno en lo que es el lema de esta charla, ¿no? Los territorios en democracia y qué tiene que ver la democracia y la izquierda ante esta situación de la que estamos hablando. Bien, el colapso, por ser muy preciso y yo creo que en estos temas tan graves es muy importante para evitar malos entendidos, miedos un poco infundados o acusaciones injustas. Conviene definirlo de una manera muy clara. El colapso no es más ni menos que la simplificación brusca de una sociedad compleja, es decir, una sociedad que tiene un nivel de complejidad determinado en un momento dado de su historia relativamente rápido, ahí ya podríamos entrar a hablar de qué llamamos rápido, se ve rápidamente simplificada y acaba siendo una sociedad mucho más simple de lo que era antes, en un proceso relativamente rápido. Bien, eso es ni más ni menos un colapso civilizatorio. No es el apocalipsis, no es el fin del mundo, ni siquiera es necesariamente una tragedia para toda la población. Sobre eso hablaremos después. Bien, venimos diciendo mucha gente desde hace muchos años y cada vez con más insistencia y más urgencia y más preocupación y también lo dice esta campaña, que el colapso es inevitable. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que nos dice la propia definición del colapso. Si tenemos una sociedad que es compleja y no puede mantener su complejidad necesariamente va a ir a un nivel más sencillo, se va a simplificar y eso es el colapso. ¿Por qué decimos que no podemos mantener la complejidad que tiene una civilización como la nuestra? Por una razón muy sencilla, la complejidad necesita energía. Es decir, es una función directa de la energía disponible por una sociedad. Si las sociedades preindustriales tenían más o menos un nivel de complejidad que no superaban y más o menos eran parecidos, tenían un nivel muy similar, pues las sociedades, no sé, del Renacimiento, del Imperio Romano, del Antiguo Egipto, etc. Pues, aunque con sus diferencias, efectivamente, pero eran entre sí mucho más parecidas de lo que era cualquiera de ellas con la nuestra. Eso quiere decir que tenían un nivel de complejidad, un tope, que venía dado por el tope de energía del que disponían. Como no habían empezado a explotar las energías fósiles, tenían solamente las energías renovables del Sol y, bueno, todas las energías que indirectamente el Sol proporciona, como las eólicas, las hidráulicas, etc., pues no pasaban de ese nivel de complejidad. Bien, entramos con la revolución industrial en un salto de energía disponible y, de repente, empezaron nuestras sociedades a hacerse cada vez más complejas, más complejas y hasta llegar al nivel en el que estamos hoy en día. También, de la mano de esa complejidad, hay otros factores, como es el aumento de la población, el aumento de la contaminación, también el aumento de desigualdades, pero, bueno, eso de momento lo dejamos aparcados para centrarnos en el tema de la complejidad. Bien, yo no he venido aquí a explicaros por qué la energía va a descender. Básicamente, porque los combustibles fósiles, de los que dependemos en más de las tres cuartas partes de nuestra civilización, están llegando a un punto máximo, que llamamos el cénit o el techo, y a partir de ahí van a declinar, porque es inevitable, son energías no renovables y llega un momento en que empiezan a acabarse. Bien, para quien quiera detalles acerca de esto, pues hay un montón de fuentes que podéis encontrar, me imagino que en el informe de ecologistas en acción, que no he tenido tiempo de leerlo en detalle, pero conocemos fuentes muy buenas. En España hay gente muy buena analizando esto, empezando con Antonio Turiel y toda la gente del Oil Crash Observatory, gente de crisis energética, con Pedro Prieto a la cabeza, gente de la Universidad de Valladolid, Carlos de Castro, Oscar Carpintero, Marga Mediavilla, etcétera, gente del mundo de la economía ecológica, más veteranos, etcétera. Hay muchas fuentes que os recomiendo consultar y que luego, si alguien quiere alguna referencia más concreta, podemos decirla. Pero yo no he venido, eso digamos que lo damos un poco por asumido. Bien, por tanto, si la complejidad es función del flujo de energía disponible, y el flujo de energía disponible cada vez va a ir a menos, la conclusión es bastante evidente. El colapso es inevitable. Bien, este colapso tendrá sus fases, porque otro aspecto muy importante, el colapso no es un momento, sino que es un proceso que puede durar relativamente unas décadas, en algunos casos históricos ha durado incluso unos pocos siglos. En nuestro caso es previsible que sea bastante rápido, porque la sociedad es de tal dimensión y la complejidad es tan descomunal que yo, sinceramente, pienso que es bastante difícil un colapso lento. Bien, pero es un proceso que tiene sus etapas. Dimitri Orlov, que es una persona que ha analizado las diferentes etapas de un colapso, suele hablar de que empieza por una fase financiera, no suena, una fase económica, una fase comercial, y las últimas son el colapso político, el social y el cultural, que son, digamos, los que la sociedad se acaba por descomponer y que no necesariamente tienen que llegar. Bueno, él dice que se puede detener antes el colapso sin llegar a esas fases y ser un colapso más vivible y menos trágico. Bien, hay un autor que sí que me gustaría mencionar, porque es el que me permite enlazar el concepto del colapso con el concepto de la resiliencia, que es Dennis Meadows. Dennis es uno de los supervivientes del equipo que, dirigido por su mujer, ya fallecida, Donela Meadows, elaboró en el año 1972 un informe del que seguramente habéis oído hablar algunas de las personas que estáis aquí, que es el informe acerca de los límites del crecimiento, que es un informe que financió el Club de Roma. Bien, no vamos a entrar en mucho detalle acerca de ese informe, pero era un informe que ya entonces, fijaos, hace 45 años nos predecía que si no hacíamos nada, el rumbo que llevaba la tendencia del sistema industrial, el sistema capitalista, como lo queramos denominar, por aquel entonces todavía existía un sistema alternativo, pero que básicamente pretendía copiar en lo peor al sistema capitalista, ahora solo ya podemos identificar al capitalista con el industrial, pues que iba a entrar en colapso en la segunda década del siglo XXI si no se hacía nada. Efectivamente, se han cumplido las predicciones, los datos que ofrecía el programa de ordenador que ellos utilizaron para modelizar el mundo han dado un resultado muy ajustado a lo que ha sido la realidad y ellos siguen actualizando ese programa con datos y preguntándole qué va a suceder en el futuro. Y de esa charla que dio hace ahora cinco años, cuando se cumplían los 40 años, se invitó al Club de Roma para que dijese, bueno, y 40 años después, ¿qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado con lo que habíais advertido? Bien, pues decía varias cosas, una de ellas que en el año 2030 solamente nos quedaría el 50% del petróleo, pero claro, lo contaba en barriles de petróleo, pero esos barriles de petróleo van a ser tan costosos de extraer, porque siempre lo último es lo más costoso, el petróleo más fácil es el que explotamos primero y dejamos para el final el que está a kilómetros de profundidad en el océano, el que está impregnando las arenas asfálticas, el que está bajo el Ártico, etc. Por lo tanto, de ese 50% de petróleo hay que restar la energía que nos va a costar extraerlo en el 2030. Yo hice el cálculo y me daba el 15% de la energía del petróleo. De ahí salió eso del 15-15-15, que es la revista que coordino y la que colaboran algunas personas que están hoy aquí, y bueno, era como una cifra muy llamativa. Estábamos en el 2015 y 15 años después nos iba a quedar el 15% de la energía que básicamente sostenía nuestra civilización. Era una llamada de alerta muy grande. Y otra cosa que dijo muy importante, seguramente mucho más, esto no dejaba de ser un dato cuantitativo, era que la sostenibilidad, ese famoso objetivo por el que se luchó durante tanto tiempo por introducirlo en el debate público, en el imaginario social y hacer un lugar común a todas las fuerzas políticas, bien, pues después de tanto esfuerzo, ahora nos dice alguien como él, que es una de las personas que mejor comprende el margen de tiempo que teníamos para hacernos sostenibles, nos dice que ya es imposible, hemos llegado tarde. Bueno, la sostenibilidad era una buena idea en los años 80, seguramente en los años 90 aún, pero ya a estas alturas ya es imposible sostener lo que tenemos. Entonces, claro, él decía, ¿y entonces qué? ¿Nos abandonamos a la desesperación? No, hay algo todavía que podemos hacer. El colapso es inevitable, nos vamos a dar el golpe contra los límites del planeta porque no hemos hecho nada, pero ahora lo que podemos hacer y donde todavía se puede luchar y hacer una diferencia a nivel mundial es en dotarnos de una mayor resiliencia. La resiliencia no es ni más ni menos que la capacidad que tenemos para recibir un impacto, un trauma muy fuerte, bien sea a nivel personal, a nivel ecológico, a nivel social, en este caso hablamos como sociedades, y continuar adelante, quizás sacrificando parte, llegándote, bueno, pero básicamente tus funciones vitales siguen adelante y tú continúas, sobrevives. Eso es ni más ni menos la resiliencia, que alguna gente puede que os suene del mundo de la ingeniería, del mundo de la ecología, del mundo de la psicología, que básicamente tienen significados parecidos. Nosotros, en esta campaña de Andalucía Resilientes, el intento de dar ese significado de sociedades resilientes, sociedades capaces de recibir un golpe como el que estamos hablando, quedarse sin su energía principal, golpe como el cambio climático acelerado que tenemos, otros factores de la crisis múltiple que estamos sufriendo a nivel planetario y ser capaces de sobrevivir y continuar con los cambios que haya que hacer, pero continuar adelante con el menor sufrimiento posible. Bien, entonces, ¿cuál es el camino para esa resiliencia? A mí me gusta mucho la imagen que tenéis en el cartel de la resiliencia como puente, porque puede estar muchas definiciones, pero no acabas de ver exactamente qué es eso, ¿no? Y, sin embargo, esta imagen yo creo que ha sido un gran acierto de la campaña de Solidaridad Internacional de Andalucía, porque explica sin ninguna palabra que es el puente entre un mundo que se cae, que es insostenible, un mundo además aborrecible, está ahí el gris, los humos, una cosa invivible, y pasar a un mundo más simple, pero mucho más vivible, más justo, más humano. Entonces, me parece una definición gráfica muy potente. Bien, ahora entremos en la segunda parte. ¿Cuál es el proceso de respuesta? ¿Cuál es el proceso, el camino que nos lleva a cruzar ese puente? Como decía Moisés al principio, es fundamental la cuestión de tener un diagnóstico correcto. A cualquier persona, si tiene una enfermedad y va al médico y le diagnostican mal, pues lo tiene bastante mal para curarse, igual que curar de chiripao, porque el propio cuerpo tiene sus mecanismos. Pero si es una cosa que necesita una intervención del personal sanitario y se han equivocado en el diagnóstico, pues lo tienes mal. Si acierta con el diagnóstico, tampoco tienes la curación asegurada, pero es la condición imprescindible para tener una posibilidad de curarse. Y a nivel de sociedad estamos en el mismo problema, en el mismo dilema. Si diagnosticamos mal lo que está sucediendo, si le llamamos una crisis financiera, vamos a poder salir de la crisis, hay que volver al crecimiento, la clave está en crear un capitalismo verde, reformar lo que hay, bueno, eso es un diagnóstico equivocado que nos lleva a estrategias equivocadas. También nos lleva a una cuestión muy importante, que es la cuestión del miedo. Estamos hablando de cosas muy graves, de un problema que posiblemente no tenga una solución, en el sentido de que normalmente entendemos, estamos en una sociedad que a cualquier problema hay una solución. No, hay problemas en la vida y en la historia que no tienen solución. Tienen estrategias para afrontarlo. Es decir, no es que no hay solución, te quedas de brazos cruzados. No, puedes hacer cosas. Bien, en este caso nos dicen, no podemos decirle estas cosas a la gente porque la gente se asusta y el miedo paraliza a la gente. Yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Sí que puede haber miedos que te paralizan, pero como dice muy bien Yayo Herrero, no te paraliza el miedo si sabes hacia dónde correr. Es decir, nos avisan de cualquier problema, de un incendio, de un maremoto, de un terremoto, y sabes cuál es la vía de actuación y de salida, desde luego lo último que haces es quedarte parado. Actúas, porque sabes, ya eres consciente del diagnóstico, sabes lo que sucede y sabes qué es lo que tienes que hacer para minimizar los daños. Entonces, yo rechazo frontalmente ese argumento de que el miedo paraliza a la gente. Hay que asustar. Hay que asustar en un sentido positivo y constructivo, porque el miedo nos ha permitido sobrevivir. El miedo tiene una faceta positiva. Yo distingo entre el buen miedo y el mal miedo. ¿Cuál sería el mal miedo? El miedo que nos impone el capitalismo. De, uh, aguantan ese trabajo porque si te quedas fuera del trabajo vas a ser un par y ahí no vas a estar integrado en la sociedad, no vas a poder comprar la última cosa que te vendemos que necesitas para ser feliz. No puedes protestar, tienes que obedecer al Estado. Ese sí que es un miedo paralizante. Bien. Otro simil del mundo de la salud. Creo que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad histórica y está en nuestras manos de las personas que somos conscientes ya transmitirlo y vacunar al resto de la población. vacunar en el sentido de ser los primeros que les expliquemos que hay un colapso, por qué es el colapso y qué se puede hacer. Porque si no lo hacemos nosotros y nosotras va a llegar alguien, porque el colapso va a llegar, y cuando la gente se tope de bruces van a pedir explicaciones. Y si esas explicaciones, los primeros que se la dan, es la gente de la derecha o de la extrema derecha, vamos a tener un problema muy grave. Porque es cierto lo que dice el marketing. La primera impresión es la que queda. Y cuando alguien te explica por primera vez una cosa y te asienta una idea, es curioso cómo funciona nuestra mente, pero luego es muy difícil de borrar esa idea. O de cambiarla. Aunque te aporten todos los datos que sean. Pero es muy difícil. Entonces tenemos la gran ventaja de ser los primeros que expliquemos esto. Porque lo vamos a explicar de tú a tú. No vamos a ser una élite que con una intención oculta, con una agenda oculta, te voy a explicar que el colapso es culpa de los árabes para entonces justificar que tenemos que invadir Argelia para mantener el gas natural que alimenta nuestras estufas porque no hay otra solución. Bien. Entonces, por poner un ejemplo de lo que podría ser perfectamente una explicación de aquí a unos pocos años. Bien. ¿Cómo hacer esto? Yo creo que se puede hacer, es una propuesta, como otra cualquiera, que seguramente es muy mejorable, a base de una serie de ideas fuerza, de conceptos muy claros que introducir en el debate y en el imaginario social. El primero es que el colapso es inevitable. ¿Vamos a colapsar? ¿Sí o sí? Hay que rechazar esa... Bueno, pues con esto podríamos evitar el colapso, hay una tecnología que tal, hay un cambio político que... No, a ver, el colapso, ya llegamos tarde, vamos a chocar. Es inevitable. Primera idea. La segunda, muy unida esta, inseparable. Pero eso no quiere decir que el colapso tenga que ser trágico. Colapsar no tiene por qué ser malo. Por lo menos, no malo para... Como uno de los mortales, puede ser malo para las élites que están ahora mismo controlando este sistema. Si el sistema se derrumba, pues puede que sea una liberación para mucha gente. No tiene por qué ser malo. También unido a esto, otra idea. Está en nuestras manos elegir el tipo de colapso. Es decir, vamos a tener un colapso, eso seguro, pero ¿qué tipo de colapso? Eso está muy abierto aún. Y está en nuestras manos ejercer una influencia para que ese colapso sea en beneficio nuestro, o al menos que no sea en un grave perjuicio de la gente común. Mencionaba antes Patricia un artículo en el que decía que qué mejor motivación que salvar nuestra especie o salvar el futuro a las generaciones venideras. Hay una mejor. Podríamos acabar si no hacemos el... Lo que os estoy diciendo, tomar el colapso en nuestras manos, buscar la resiliencia, poner freno al otro colapso trágico. Podríamos acabar con toda la vida sobre el planeta, no solo con nuestra especie. Si entramos en un cambio climático disparado, si sale a la atmósfera todo el carbono que queda ahora mismo enterrado bajo el permafrost, en forma de metano bajo el océano, etc., y es posible, los científicos están diciendo que es posible, es la hipótesis del fusil de Clatratos, la atmósfera podría convertirse en absolutamente el planeta invivible para prácticamente todas las especies. Entonces, es una motivación aún más ética. Es decir, ni siquiera es salvarnos a nosotros. Tenemos un papel que jugar que es arreglar el desaguisado que hemos hecho en la biosfera. No solamente para salvarnos nosotros, que es perfectamente legítimo y por supuesto debemos hacerlo, intentarlo, sino salvar al resto de especies que tienen tanto o más derecho que nosotros y nosotras a vivir en este planeta y se lo estamos robando. Bien, otra idea a fuerza muy potente a nivel estratégico. Esto de la resiliencia se puede hacer tanto desde arriba como desde abajo. Lo podemos hacer desde las instituciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía, Gobierno Central, Unión Europea, ONU, a todas las escalas, pero también desde abajo, desde organizaciones de base, desde la autogestión, desde el apoyo mutuo en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Es muy importante que no perdamos nunca eso de vista para no jugar todas las cartas a la misma baza ni poner todos los huevos en la misma cesta, no vaya a ser que una de ellas se nos rompa por el camino. Eso es uno de los motivos. Y una idea muy bonita, fuerza, una idea a fuerza muy bonita también que es la de vivir bien con menos. Se puede vivir bien aunque estemos en una sociedad mucho más simple. Me parece que son ideas muy importantes. Por supuesto, el reto del que hablamos es monumental porque no es un reto de tipo tecnológico, como nos dicen, o de cambiar de tipo de energía, cambiar de tipo de tecnología, no. Es un reto de tipo cultural. Tenemos que aprender a vivir fuera de un montón de mitos que nos ha introducido este tipo de sociedad que se puede remontar al principio de la modernidad y se han agravado con este hiper consumismo en el que estamos. Pero es un reto monumental, pero al mismo tiempo me gustaría dar como tres pequeños atisbos de que puede que no sea tan, tan, tan difícil o al menos que no sea imposible. El primero, hecho a mano también de gente del mundo de la ciencia. Elizabeth y Howard O'Doom son unos científicos que han estudiado la evolución de los sistemas dinámicos adaptativos, el proceso de colapso hacia el que íbamos. Y me gusta mucho un libro que tienen que es A Prosperous Way Down, Un camino próspero hacia abajo, tiene un título muy claro, que es un libro científico y al mismo tiempo pues que intenta mover a la sociedad. Y ellos dicen que los sistemas complejos como son las civilizaciones humanas o los ecosistemas no evolucionan pasito a pasito de una manera gradual, sino que evolucionan a golpes. Esos golpes ellos los llaman pulsos. ¿Qué es un pulso? ¿Qué podría ser un pulso en nuestra sociedad? Un ejemplo muy claro lo tenemos en lo que fue el 15 de mayo del 2011. Parecía que no pasaba nada, pero se estaban acumulando una serie de tensiones, de presiones en las capas tectónicas, que también sería otro símil geológico, y que no te das cuenta hasta que estalla el terremoto. Y de repente, lo que parecía imposible, el 14 de mayo, el 15 de mayo, de repente se dio el pulso. Luego otra cosa es dónde acabó ese pulso. Pero es un ejemplo, yo creo que lo tenemos todas y todos muy presente, de que de repente las cosas se aceleran y pueden ir a una velocidad bastante rápida. Y esta pareja de científicos nos dicen se podría acelerar un pulso, por ejemplo, utilizando los medios de comunicación de masas, como la televisión. Yo añadiría a eso también Internet y las nuevas tecnologías, porque ellos cuando escribieron el... ellos cuando escribieron el libro se centraban especialmente en la televisión. Pero yo creo que hoy en día perfectamente ya tenemos bastante experiencia de las capacidades que tiene, aunque también tiene sus problemas, Internet, la telefonía móvil, etcétera. Bien. Entonces, esa es una pista para la esperanza. Otra pista. Tenemos muy cerca modelos de resiliencia que ya quisieran para sí en países, por ejemplo, del norte de Europa o en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos modelos? Muy fácil. Nuestras abuelas, nuestros abuelos, la gente del campo que sabía vivir dignamente cuando les dejaban, que esa es otra historia, con muy poco. Y que sabían incluso disfrutar de esa simplicidad y de esa vida austera e integrada dentro de la naturaleza. Y esta ventaja la tenemos en los países pobres del sur de Europa, precisamente. Yo vengo de Galicia, que es un país que siempre nos han dicho que estaba atrasado. ¿Por qué? Porque no tenía industria. Vaya. Pero a nivel de ser resilientes, pues por ejemplo, mis abuelos y mis antepasados todos seguro que eran mucho más resilientes de lo que soy yo, con mi carrera de informática, con mi formación de un montón de años estudiando, con mi integración en el mundo moderno y cualquiera de ellos era mucho más resiliente. Pocas cosas podían pasarles que les perturbasen su vida. Ya sabemos cuál es que era, porque vivían bajo una dictadura. Pero quitado ese factor político, lo que es una vida austera en el campo, lo sabemos muy bien y lo saben los pueblos indígenas, lo saben los pueblos del sur en general. Entonces, es una pista muy interesante de que tenemos que rascar poquito para encontrar resiliencia aún bajo nuestro mundo moderno. Y la tercera pista para la esperanza, una investigación que salió el año pasado, si no recuerdo mal, pero que estaba basada en una encuesta que se hizo en el 2015 de investigadores de la Autónoma de Barcelona que venían a decir que más de un tercio de la población española estaría dispuesta a abandonar el crecimiento económico si eso era necesario para conseguir la sostenibilidad. Vaya, quiere decir que eso que nadie se atreva a abandonar, que es el objetivo de que hay que crecer, hay que conseguir políticas de crecimiento, cambiar el modelo de crecimiento, pero siempre crecer, crecer, crecer. Y que como nos dijo alguna vez Monedero, hablando de decrecimiento no se ganan elecciones, pues qué curioso. Alguien se ha preocupado de consultar a la gente y más de un tercio de la población que además coincide que es la población más de izquierdas estaría dispuesta si eso es necesario. La gente no somos tontos. Si nos explican las cosas pues mira lo del crecimiento. Hasta ahora no os habéis dicho que era necesario. Pero ahora nos explicáis que hay un problema que no se puede seguir creciendo lo que queremos es vivir bien y que nuestras hijas y nuestros nietos vivan bien y que puedan vivir y que no sufran. Eso es lo que queremos. ¿Qué más nos da el PIB o el IPC o la tasa de desempleo? Bueno, el empleo es importante pero igual hay otras vías para vivir bien. Pues ahora entramos en esta tercera parte en la que ya empezamos a hablar de política, de la izquierda, de la democracia y estas cosas. Aunque ya he ido dando algunas pinceladas. ¿Por qué hablamos de la democracia y por qué es importante y por qué miramos a la izquierda hablando de todo esto del colapso y la resiliencia? Bien, yo esto lo he abordado sobre todo en ese libro que os han mencionado antes de la izquierda ante el colapso de la civilización industrial cuyo objetivo está definido en el subtítulo del libro Apuntes para un debate urgente. Me parece muy urgente que las izquierdas den este debate y yo pretendo darles con ese libro algunos apuntes. ¿Por qué? Porque creo que están llamados sobre todo las organizaciones políticas de izquierda que participan en las instituciones que se presentan a las elecciones que están en los parlamentos en los ayuntamientos están llamados a cumplir dos funciones principales en este problema que tenemos ante nosotros. Uno es por supuesto el más obvio cuando estén en el poder que hagan algo para ayudar en esta dirección y el otro papel es estamos hablando de que por ejemplo la televisión sería fundamental para acelerar este cambio social. Bien, pues ellos tienen algunos minutos que son auténticos tesoros son valiosísimos en los medios de comunicación que luego aunque sea pues los cortan les machacan pero están ahí han conseguido el micrófono como me decía alguien en el encuentro creo que fue de de Málaga una persona de de EQUO tantos años luchando por llegar a tener una presencia en las instituciones a tener el micrófono a nuestro alcance en los medios de comunicación y ahora que lo hemos conseguido que pasa que nos da miedo decir lo que hemos venido diciendo hasta ahora o sea una autocrítica que yo creo que es muy necesaria en un partido de izquierda que es de los más digamos posicionados dentro del ecologismo social bien pues efectivamente tienen un papel que cumplir que es ayudar a acelerar ese cambio porque a la medida que se atrevan a decir estas cosas en los medios de comunicación van a favorecer que se dé un debate que va a ser un debate muy caldeado es muy difícil por supuesto no va a ser fácil pero tienen que atreverse para eso están ahí y ese debate va a ayudar a que la gente entienda eso y que ellos puedan hacer una propuesta por ejemplo de crecentista en las siguientes elecciones y que efectivamente salga a flote ese tercio que nos decían los de la Autónoma de Barcelona y que efectivamente estas cosas empiecen a rodar y se desbloquee ese miedo paralizante que nos dicen bien el libro por contaros un poquito a la gente que no lo conozcáis que tampoco me quiero detener mucho en él porque lo tenéis ahí le podéis echar un vistazo o preguntarme después acerca de él yo empiezo explicando muy resumidamente lo que es el colapso por si alguien no lo conoce aunque ya os digo que yo no soy nadie para explicar el colapso pero doy unas claves básicas para entender el resto del libro a continuación empiezo a intentar identificar cuáles son esos obstáculos que tienen los partidos especialmente los partidos de izquierda pero también sindicatos etcétera para reinventarse a sí mismos como organizaciones postindustriales es decir organizaciones que ya comprendan que la civilización industrial tiene los días contados y que van a ayudar o van a hacer propuestas para transitar ese puente que tenéis ahí en esa imagen tan gráfica bien pues identifico que hay un montón de cuestiones la obsesión por el crecimiento que he mencionado la creencia de que el estado del bienestar no solamente se puede mantener sino que se puede ampliar el papel fundamental de la clase obrera entendida como obreros y personas que trabajan en las industrias dejando muy en segundo lugar siempre el campo y el trabajo agrícola etcétera bien en el siguiente capítulo del libro trazo trazo una serie de estrategias posibles porque siempre cuando consigues convencer a alguien cuando nos abren alguna puerta consigues hablar con alguien de algún partido y dicen bueno pero es que no vemos la manera de hacerlo estamos situados en un discurso en unas prácticas en unos programas políticos que no sabemos cómo trasladarnos a esto que nos pedís que sí parece que tenéis razón pero no sabemos bien pues no solamente tienen un camino sino que tienen varios y yo trato de identificar y proponerles ahí un abanico de estrategias estrategias unas de ellas de tipo franco que dicen las cosas como son a la gente y otras de tipo más hipócrita a mí no me gustan pero también lo podrían hacer decir que hacen unas cosas y realmente están preparando a la sociedad para otras bueno tienen donde elegir yo creo que por ejemplo campañas como la de Andalucía Resiliente se encajan perfectamente en lo que yo llamo en el libro estrategias francas ilusionantes o sea que además de decir las cosas como son intentas motivar a la gente ilusionarla para que no solamente esto no tiene por qué ser una tragedia sino que podemos acabar viviendo mejor de una manera más justa más sostenible más igualitaria que creo que son valores que perfectamente cualquier movimiento de izquierda podría y debería asumir también intento identificar pues esas izquierdas muy minoritarias que están ya dando los pasos más a la vanguardia de este cambio por supuesto el movimiento por el decrecimiento que a nivel mundial me parece que está mejor y más potentemente situado a nivel mundial pero también me fijo en otras cosas más minoritarias pongo muy en valor el pensamiento y las propuestas de Ted Treiner que es un permacultor australiano que bueno hemos conseguido publicar en castellano pues su libro fundamental que es la vía de la simplicidad si lo buscáis en internet y veis que tiene un precio muy caro es cierto la editorial le puso un precio muy caro pero poneros en contacto conmigo porque hemos conseguido ejemplares a mitad de precio que nos ha costado pero tenemos esos ejemplares así que no paguéis los 30 euros que tiene de precio de venta al público la revolución integral que no sé si conocéis sobre todo su bandera la cooperativa integral catalana y todo el movimiento en torno a Enric Durán en Cataluña o Partido de la Terra que es un pequeño partido de corte libertario que existe en Galicia que solo tiene un concejal o concejala porque es rotativo allí practican mucho la democracia directa y han nacido con una conciencia absoluta del colapso y de que vamos a un mundo mucho más local mucho más rural y mucho más asambleario también analizo un poco el debate de si esto lo tenemos que hacer por arriba o por abajo lo de hacerlo con el Estado o contra el Estado y también miro al otro lado miro a cómo se está adaptando entre comillas el capitalismo ante su propio colapso porque el colapso de la civilización industrial es el colapso del capitalismo el capitalismo yo no soy de los que piensan que puede subsistir sin crecimiento yo creo que el crecimiento lo lleva inscrito en su ADN eso no quiere decir que no se pueda transformar en otra cosa seguramente se podrá transformar o revertir a una situación feudal o a un totalitarismo o a un corporativismo estilo fascista no lo sé pero desde luego está mutando ya hoy en día está mutando e intento identificar algunos aspectos de ese cambio en su en su descomposición digamos como sistema bien como veis he estado como dibujando dos caminos que se están abriendo ante nosotros ahora mismo en este momento histórico es decir el camino por el que vamos ya es intransitable es esta falsa democracia que se ha mantenido a base de una exuberancia energética que permitía que hubiese más para los capitalistas y más para la clase trabajadora y todos contentos y todos amigos y unas democracias parlamentarias y un estado del bienestar que mantenía todo el mundo contento bien eso en cuanto empieza a fallar el soporte energético de esa fachada se empieza a resquebrajar y aparece la verdadera fachada y entonces ahora o se decanta hacia una auténtica dictadura y ya estamos viendo muchas pistas de que va hacia ahí o lo conseguimos ladear hacia una auténtica democracia esto lo plantea esto lo plantea muy bien al final de la espiral de la energía Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes que es un libro que también os recomiendo encarecidamente en dos volúmenes un auténtico repaso histórico de cómo hemos llegado hasta aquí y que se nos abre ante nosotros y efectivamente ante esa disyuntiva que otra gente pues bueno la identifica con frases así tan visuales como nos planteamos un futuro de o coche eléctrico para unos pocos o bicicletas para todo es una frase que suelen utilizar mucho Jorge Rikman y Emilio Santiago muy bien os he estado hablando de la estrategia simultánea desde arriba y desde abajo lo que llamamos estrategias duales bien dos aspectos al respecto de esto Jared Diamond que es otro autor que ha analizado diversos colapsos a lo largo de la historia me decían el otro día en Córdoba gente que ha estudiado y ha debatido acerca de ese libro de colapso porque unas civilizaciones perduran y otras no era muy curioso porque habíamos leído el mismo libro y me decían no es que queda claro que todas las sociedades acaban colapsando y que no hay manera eran como muy pesimistas y decían pues creo que te ha saltado un par de capítulos del libro por lo menos porque Diamond identificaba y se fijaba mucho por qué esta y esta sociedad en cuanto entraron en un proceso de colapso supieron salir de ahí y daba dos ejemplos que para mí son muy reveladores uno era de pequeñas sociedades en las islas de la Polinesia que desde abajo mediante autogestión y de una manera muy democrática habían conseguido reinventar su manera de vida y salir adelante habían recuperado su resiliencia y otro era el Japón de la era Tokugawa en la cual una imposición autoritaria desde arriba a nivel de todo Japón había conseguido detener un deterioro una crisis ecosocial en aquellos momentos con unas normas muy rígidas que hoy igual llamaríamos ecofascistas bien eso quiere decir que desde arriba la estrategia top down desde las instituciones puede funcionar bien específicamente en los territorios amplios por ejemplo podría ser a nivel de Andalucía a nivel de España a nivel de Unión Europea y sin embargo las estrategias desde abajo las que pone en marcha la gente sin necesidad de que venga un líder a imponer unas normas funciona muy bien a nivel local para conseguir la resiliencia entonces hablando a nivel de ciudad a nivel de barrio a nivel de pueblo creo que es la vía en la que hay que poner más fuerza y bueno por si acaso nos falla la otra vía la de que desde arriba nos marquen unas directrices a ser posible de una manera un poco más democrática que en el Japón feudal pues me parece que hay unos ingredientes que tenemos que conocer para defendernos y fortalecer esa vía uno de ellos es el municipalismo bien sea municipalismo convencional o a mí me gusta más el municipalismo libertario la democracia directa que tiene mucho que ver con esto aquí tenéis el ejemplo de Marina Leda que mucha gente me pregunta desde el TED Trainer sobre todo que es un enamorado de la democracia directa de la revolución anarquista y estas cosas y me dice ¿cómo solo hay una Marina Leda en Andalucía y en España? ¿cómo no hay cientos de Marina Leda? yo pues no lo sé TED tienes que preguntarles a ellos yo no conozco la respuesta pero es un ejemplo del que hay que echar mano no quiero decir que es un ejemplo perfecto vale la soberanía se habla mucho de soberanía de independencia estas cosas vale pero ¿cuál es la soberanía importante de verdad? la energética la alimentaria que seamos dueños de nuestra energía de nuestro alimento antes hablábamos de ese gas natural que nos viene de Argelia bueno ¿y de dónde vienen los alimentos? por ejemplo en Galicia aquí no sé si se ha analizado solo nos estamos autoalimentando al 50% o sea que el día que dejen de llegar alimentos desde fuera de Galicia o adelgazamos todos a la mitad o sobramos la mitad de gallegos lo cual es bastante duro ¿no? entonces más vale que seamos conscientes de que hay que recuperar la soberanía importante de verdad la alimentaria y la energética crear un poder es decir no un contrapoder el contrapoder está muy bien pero ahora mismo si hablamos de estrategias simultáneas duales desde arriba y desde abajo de convivir con las instituciones en un diálogo que nos permita trabajar más o menos en la misma dirección prefiero hablar de un copoder que es un poco la estrategia que define también Tech Trainer en la vía de la simplicidad bien al mismo tiempo y ya sé que pido mucho mientras estamos construyendo todas estas cosas defendernos de recorte de libertades de privatizaciones de destrucción de un montón de conquistas sociales es muy difícil estar a la contra y al mismo tiempo construyendo pero hay que hacerlo y hay que ser conscientes de que es un juego en el que nos jugamos mucho por supuesto la solidaridad esta campaña la ha puesto en marcha una entidad que se llama y no es casual Solidaridad Internacional Andalucía yo pienso que la solidaridad entre los pueblos de todo el mundo cobra especial relevancia en este momento de colapso porque o vamos a saquear los últimos recursos que le queden al resto de países o empezamos de verdad a compartir y a ser solidarios y a repartir lo poco que nos quede y a dejar que crezcan los que aún tengan que crecer un poquito y nosotros de crecer para darles un poco dejarles un poco de energía a esos otros países o incluso dentro de los propios países a otras capas sociales porque si no vamos a un todos contra todos y es lo que tenemos que evitar porque es a lo que nos va a llevar el fascismo a sobrevivir unos países a costa de otros coordinación también fundamental entre luchas sociales entre las grietas que vamos abriendo por un lado y por otro en este sistema para ayudar a que se derrumbe de una manera controlada por supuesto volver a poner en primer plano la lucha por la tierra que aquí la tenéis si cabe y ha sido históricamente mucho más importante que en países minifundistas en los que la propiedad está muy repartida como es Galicia aquí sabéis que bueno pues la reforma agraria y el reparto de tierras es la eterna promesa que desde hace siglos pues se viene prometiendo pues vuelve a estar de nuevo en primer lugar porque la resiliencia tiene mucho que ver con que tengamos no un empleo no una fábrica como nos decía gente de izquierda que haya fábricas aunque sea de armas no que haya tierra que haya agua que haya semillas que haya donde cobijarse que todo lo demás ya lo podremos hacer entre nosotras y nosotros que nos den tierra es lo fundamental y mirar al sur mirar al sur del mundo para aprender con humildad que somos muy eurocéntricos y mirar también a nuestro propio sur que es nuestro pasado mirar con humildad a eso que llamábamos pues la Andalucía atrasada o la Extremadura atrasada la Andalucía la Galicia del atraso económico ¿no? ese famoso libro de José Manuel Veiras pues hay que mirar y hay que aprender porque había cosas en las que eran mucho más sostenibles y más resilientes que somos nosotras hoy en día prepararnos para la violencia no hay que ser ingenuos esto no nos va a salir gratis los que quieren llevar el colapso en su benefición no van a permitir que lo hagamos sin sin ponernos todos los obstáculos posibles y por supuesto también fundamental el reencuentro de las dos ramas de la izquierda yo suelo decir de broma que ya es hora de que esos dos barbudos que queremos tantos que eran Marx y Bakunin se vuelvan a casar que pongan fin a su divorcio de siglo y medio porque necesitamos que luchen de nuevo de la mano porque ninguno de los dos tenía la verdad absoluta seguramente quienes tenían más razón eran los libertarios porque al final puede que incluso el Estado acabe colapsando pero mientras no colapse el movimiento libertario y yo se lo suelo reclamar siempre que puedo que se traguen el sapo de participar en las instituciones como se lo tragaron en la guerra civil porque ahora nos jugamos demasiado y aún hay grandes recursos en manos del Estado y participar en instituciones en movimientos municipalistas en candidaturas ciudadanas podría ser podría significar una gran diferencia aunque sea para desmontar el Estado pero mientras se va desmontando mientras va colapsando métete dentro para poder sacarle el mejor partido posible aunque sea para meterte en un medio de comunicación público y hacer un programa en horario de máxima audiencia que explique cómo se puede vivir bien que vuelva a poner en valor la revolución libertaria del 36 y del 37 como un imaginario social muy bonito de futuro aunque solo sea para eso pero hay que meterse en las instituciones y bueno podemos ir terminando me quedaría una parte pero que bueno la podemos ahora tratar en el debate de la importancia de los medios de comunicación porque hemos hablado ya ahora lo acabo de hacer y he hablado antes echando mano de Odum y Odum es muy importante que metamos este debate en los medios de comunicación y se podría hacer tanto desde medios de comunicación públicos como desde medios de comunicación ciudadanos entonces si queréis podemos debatir un poquito acerca de esto y bueno yo por mí lo puedo dejar aquí os agradezco mucho que hayas aguantado el rollo y ahora pues me gustaría un poquito de conocer vuestras ideas y vuestras opiniones gracias veo este folleto entonces imagino que no será arbitrario que venga con la bandera de la república y básicamente lo que quiero decir es que no sé si habría que llamar a la causa de alguna manera también a los sectores más conservadores más liberales porque creo que de lo que se trata es de intentar que los demás se salgan con la nuestra si queremos realmente que triunfe el tema del decrecimiento y cómo podemos porque la sociedad española básicamente a nivel social creo que según las encuestas se define como más bien como más progresista o sea mayoritariamente aceptar divorcio aceptar matrimonio entre personas del mismo sexo pero a nivel de economía creo que la sociedad más bien se define prefiere un sistema como el que está ahora mismo de libre mercado capitalista de crecimiento económico entonces eso es difícil la gente siempre viendo la sociedad entre empleo y medio ambiente se decanta por empleo entonces la pregunta es cómo podemos hacer que si el diagnóstico ha aceptado que el tratamiento sea de intentar incorporar a todos esos sectores que ahora mismo no están por la labor es muy interesante es una pregunta que se ha repetido se ha repetido con variantes en diversos encuentros y me parece de las más interesantes yo sí que creo que es posible pero no con todos los sectores no con todos yo sí que iría por ejemplo a los pequeños propietarios a los comerciantes es decir a una base que podríamos identificar como parte del electorado del Partido Popular a buena parte de sus votantes pero no a las élites no a los propios dirigentes no a los capitalistas no a los grandes propietarios no a los grandes latifundistas eso yo no creo porque el discurso si ellos son conscientes yo creo que muchos de ellos ya lo son si son conscientes no le interesa que la población lo sepa y si no lo son y tú les das esta pista puedes acabar como dándoles una pista para que ellos se vuelvan más de extrema derecha y sean aún más explotadores pero sí que yo creo que excepto esa gente que digamos sería un 1% de élites el resto de la gente que quizás se sienta conservadora quizás piense que la propiedad privada bueno pues yo le plantearía por ejemplo pues propuestas como la de Ted Trainer Ted Trainer pese a venir del movimiento libertario su propuesta la ha hecho muy pragmática y admite que en el mundo al que nos debemos dirigir un mundo resiliente local y de autosatisfacción de las necesidades él admite la propiedad privada y dice si en el pueblo hace falta pan ¿por qué la panadería no va a poder ser un negocio privado? pero él siempre dice siempre y cuando esté supeditada esa economía y esa propiedad privada al bien común y a las necesidades comunes de la localidad es decir no se va a permitir que alguien por su derecho de propiedad esté dejando a sus paisanos sufrir o con hambre o que esté contaminando un bien común de la comunidad o sea hay unos límites muy claros es decir supeditar la economía a la democracia una cosa muy básica entonces ese discurso por ejemplo yo creo que sí que lo podría admitir gente del centro derecha gente pues eso pequeños propietarios etcétera yo creo que sí y sería muy interesante hablar en foros en los que en los que esté esa gente pero ya no sé a nivel de la FAES o sea ir a hablar con Aznar de estas cosas pues no yo creo que no yo creo que el concepto de colapso y lo que significa la resiliencia son dos conceptos que van unido a que al final bueno al final desde el principio hasta el final va a haber confrontación yo lo que creo una cosa fundamental es somos 7.500 millones de personas en el mundo yo creo que 7.000 millones somos gente normal en el sentido de que somos susceptibles de ser convencidos de la situación que se nos viene encima indistintamente de que por cualquier causa política de medios de comunicación lo que sea voten o no voten yo con el FAES no voy a hablar nunca pero si hay algunos votantes seguramente bastante votantes trabajadores del PP que son gente que están dentro de los problemas que tenemos todo el mundo a nivel de los 7.000 millones segundo los propios cuando hablamos de izquierda o derecha también tenemos que tener un poco de de aclararnos también nosotros mismos porque los sindicatos y los partidos de izquierda tal como están actualmente son producto del propio sistema capitalista es decir que son dos cuestiones que tenemos que tener a la hora de discutir cómo lo planteamos si tú a la gente de la UGT a la gente o una parte de la CGT y a la gente de comisiones tú no le puedes plantear lo que estamos planteando nosotros aquí de forma así que yo pienso que hay que planteársela pero es muy difícil su aceptación porque el final del sistema capitalista tal como está establecido implica su propia destrucción como sindicato de defensa de los intereses que están trabajando de trabajadores que están en un sistema capitalista de trabajo entonces lo que yo creo es que me parece que tenemos que hacer un poquitín pienso yo un poquitín más agresivo la palabra no es agresividad pero sí proponer y hacer cosas en que la gente tenga que provoquemos contradicciones es decir yo creo que convencer a la gente sin decirle que esto viene así que esto está muy mal el colapso va a venir y esto va a significar así y vamos a intentar vivir mejor con el decrecimiento puede ser que convenzamos a un grupo de gente pero creo que tenemos que hacer que dar un paso más y decir a la gente que tenemos que convencer y que tienen que estar con nosotros tenemos que decirles que esto es una situación indistintamente de que tú quieras o no quieras estar en esta situación es sobrevenida y lo fundamental es que estés consciente de que esta situación tú no puedes hacer nada que tú eres partícipe directamente de la propia situación del sistema y para acabar con el sistema tú tienes que autoconvencerte me hablo de los sindicatos de que tú tienes que estar en la propuesta de que con esto hay que acabar hay que acabar que a lo mejor no somos capaces de hacer una decir ahora mismo la alternativa global es como decían antes decíamos los marxistas de la sociedad socialista no sé qué no sé cuánto ahora son muchas más cosas hay muchísimas variables hay muchísimos más conceptos está todo el concepto libertario en la que yo creo que son muchas variables y al final lo que intento decir es que yo creo que la conjunción de los 7.000 millones de personas que somos que pueden ser muchos puños pequeños en la conjunción de esos puños si somos capaces si podremos ser capaces de acabar y que la alternativa a ese colapso del sistema capitalista y a la próxima sociedad que pueda venir tiene que ser propuesta y tiene que ser alternativa de ese trabajo no solamente del colapso sino de esa confrontación de ideas de actividades de actuaciones concretas de la gran mayoría de gente no sé si me han rido demasiado pero intento es que me parece que muchas veces en lo que exponemos parece como si es posible convencer a la gente del sistema de que pueden cambiar porque esto es malo y yo creo que la gente del sistema de los que tienen el poder económico social de los medios de comunicación etcétera no lo vamos a convencer nunca porque ellos su vida y su forma de vida depende fundamentalmente de que nosotros sigamos creyendo eso sí, sí, no y tienes razón yo más que agresivo diría radical ser radicales en el relato y decir efectivamente a ver puedes reinventarte como sindicato como comerciante como lo que tú quieras pero en un sistema que ya no va a ser ni capitalista ni industrial es lo que decía unas ideas fuerza muy concretas va a haber un colapso no va a haber fábricas que va a hacer comisiones que va a hacer UGT que se reinventen como sindicatos agrarios no lo sé no lo sé pero a ver efectivamente sí que les va a tocar en su línea de flotación porque son fruto del sistema y ahí va a haber una lo sabes bien va a haber una grieta en el que se va a ver quién es gente del aparato que está en el sindicato o en el partido por aferrarse a un sillón o porque es una profesión que ha elegido y el que realmente tiene unos valores que dice pues mira pues si hay que cambiar hay que cambiar porque lo importante son los valores porque si no es lo que ya comentábamos en otras ocasiones y que yo digo en el libro a la gente de izquierdas le va a ser muy fácil decir voy a cambiar antes de ideología antes que cambiar de modo de vida y si como os contaba yo que me decía un antiguo combatiente o militante antifranquista a mí si me viene un partido nazi y me dice que me va a salvar las pensiones y que va a ser el que me salve mi modo de vida yo le voto es decir renuncias a tu ideología para mantener tu modo de vida porque o no eres consciente del colapso o bueno o te has totalmente vendido al sistema y quieres sobrevivir intentar sobrevivir con él pero hay que decir bueno es que vas a morir con él una experiencia que muchas veces me falta por ejemplo la experiencia gandiana de la India que es también un concepto de resiliencia y de crítica al desarrollo de crecimiento en la India porque ya viene de algo muy bajo pero no solamente este pero también creo que es algo que me falta en los conceptos de transición por ejemplo es partir de las necesidades de la gente y el discurso me queda aquí muchas veces demasiado como discurso y no vamos a llegar a la gente porque ya hay tanta gente marginada en nuestra sociedad y si no compartimos estas luchas y no trabajamos en un barrio con la gente marginada buscando soluciones no solamente a los problemas de 10-20 años pero a los problemas inmediatos no nos van a escuchar y el problema que veo por ejemplo en un barrio en transición donde ponemos unos pequeños proyectos de transición promueve la rentificación y poco más entonces hace falta que realmente no esa estrategia franca ilusionante este no es mi problema el problema es no trabajar con la gente y desarrollar relaciones en la lucha relaciones personales y la gente nos van a escuchar porque ven que realmente estamos a su lado y esto es también mucho más eficaz que los medios de comunicación porque estamos sobrevaluando el poder de los medios de comunicación porque realmente esto va encima de mucha gente o entra a un nivel muy superficial pero realmente lo que cambia el mundo y las ideas es la relación personal y esto tenemos que desarrollar en la lucha tecnológica si estoy estoy de acuerdo y yo he hecho propuestas en ese sentido de actuar un poco como está haciendo la extrema derecha de colarles un mensaje a la gente dándoles de comer efectivamente pero yo creo que son complementarias esas dos vías pero lo que no estoy de acuerdo es una cosa que has dicho al final de que los medios de comunicación es una cosa superficial que nos sobrevuela y que lo que nos cambia es la relación entre los seres humanos si eso fuese cierto no nos hubiésemos convertido en una sociedad consumista somos una sociedad consumista gracias a que existe una cosa llamada televisión que ha hecho mucho daño no solamente en las zonas rurales no solamente en países del tercer mundo ha hecho mucho daño la televisión no la televisión en sí es decir los medios de comunicación en teoría son neutros todo depende de cómo los uses Pasolini los quería utilizar de una manera muy educativa muy liberadora etcétera y yo creo que los medios de comunicación sí que crean imaginarios sociales muy potentes yo haría lo que tú propones por supuesto y lo intentamos siempre que podemos quizás he dado la impresión así de un discurso muy teórico pero sabes que he hecho propuestas en ese sentido y que en la medida que yo puedo intento participar en ellas y cada vez más en Galicia pero el tema de los medios de comunicación y de sobre todo de los medios de comunicación que es lo que tú has citado yo creo que no hay que abandonarlo o sea aunque sea un poquito aunque sea un poquito aunque sea sacar una serie documental que hable sobre lo que estás haciendo en los barrios con la gente o sea se realimenta porque eso se realimenta yo no abandonaría ninguna de las dos los pueblos sobre todo latinoamericanos lo han tenido muy claro por eso ha habido mucha legislación que se ha cambiado en América Latina para dar más voz a los pueblos con las radios comunitarias y el derecho a la información y es curioso que en este país no se reivindique el derecho a la información como un derecho fundamental para la vida y para la democracia porque desde que naces te desarrollas a base de información que te llega y la cantidad de mensajes que nos inoculan desde pequeños no es precisamente resiliencia y preocupación por el colapso sino consumir 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 y los ciudadanos no son conscientes de ello pero los políticos si lo saben no se quieren meter y realmente no quieren regular el derecho a la información ni regular el ejercicio profesional el derecho de acceso de la sociedad civil en los medios de comunicación no está regulado como es debido en este país ni el ejercicio profesional del periodismo en Francia si tú trabajas vendiendo imagen corporativa no puedes trabajar de periodista te quitan el carnet de periodista en España puedes hacerte todo y no le digas a un periodista que no haga la mía de comunicación o que no trabaje en imagen corporativa o vendiendo un producto de una empresa y le dices que no eres periodista y te corren a borrazos sin embargo en Francia lo tienen muy claro en Portugal también y en muchos países de Europa en España es que no hay una reivindicación ciudadana al respecto del derecho a la información y a la comunicación ese es el gran problema entonces nunca vais si quieres meter algo una información en los medios de comunicación mientras no haya esa reivindicación va a ser muy difícil Sí, estoy totalmente de acuerdo yo siempre he dicho que no hay una verdadera democracia si la gente no está informada de una manera verdaderamente democrática es una pata que yo creo que no se ha desarrollado en los movimientos de izquierda prácticamente nada efectivamente en España porque en otros lugares sí que se ha luchado y hay pues eso regulaciones diferentes leyes y diferentes ejemplos y yo creo que sí que es una buena baza que jugar porque eso está ahí tienes referentes pues decir no pues vamos a reclamar una ley como la francesa y todo eso por ejemplo pues te puede ayudar a introducir esto hablando con gente de los partidos decir mira queremos que incorporeis esto a vuestro programa ¿por qué? porque además tenemos el problema del colapso del que hay que informar sí o sí y como no tengamos esta ley vamos a tener problemas hay que controlar y hablando de crisis y resiliencia los periodistas han vivido la crisis antes de la crisis porque es la profesión que menos que ha trabajado sin contrato a la pieza vamos lamentable y ahora es más más evidente ha sido más evidente pero es que el sindicato de periodistas se creó en Andalucía por ejemplo en el año 99 en época de que todo el mundo estaba de crecimiento en el año 2000 se creó porque no nos daban no nos respondían ni comisiones ni UGT a las necesidades de la profesión porque estaban los trabajadores estaban en la mayoría de los periodistas de los medios sin contrato trabajando a la pieza y ya cuando llegó la crisis ya fue el remate ya absoluto entonces hablarnos de resiliencia nosotros no pues pues tenemos que establecer colaboraciones y puentes para reforzarnos porque os necesitamos tenemos que comunicar y vosotras y vosotros es vuestra profesión es vuestra vuestro sector vuestro conocimiento y tenéis mucho que aportarnos también otras profesiones no sé desde la sociología desde la antropología sí es que esto es un cambio cultural ¿cómo lo vamos a hacer desde yo que sé desde la dinámica de sistemas o las energías renovables? no, no esto tiene que ser una cosa también personal sanitario también incluso desde el mundo de la religión ¿no? hay colectivos de base religiosos que también podrían ser aliados muy interesantes para introducir este tema ¿no? que también tienen sus vehículos de comunicación muy potentes a nivel de barrio en las parroquias sí, sí pero nos están recortando todos sí, sí, sí pues hay que y que realimenta a los otros realimenta a los otros derechos sí, sí es cierto hay que ponerlo en relevancia porque hay unos consejos rectóricos que así lo hacen ¿no? tenemos en Televisión Española que cada tanto protestan no salen por supuesto en Televisión Española pero la realidad es que el pueblo tiene que ser consciente y los movimientos sociales tienen que hacer una gran manifestación de la misma manera que lo hicieron en Granada contra la sanidad pública contra la sanidad sí, exactamente en favor de la sanidad pública aquí se debería hacer algo al respecto porque si no los políticos no nos van a echar cuenta ellos necesitan votantes y si el votante está desconforme con el sistema público lo arreglan o no pero por lo menos lo intentan en cambio en cambio con la televisión pública no sí yo creo que eso es tiene un motivo quizás me equivoqué no lo sé pero mi percepción es que no se reclama porque se percibe que los medios de comunicación públicos están al servicio del partido que está en el poder y que no son realmente públicos si se comprendiese que se pueden hacer los medios públicos se pueden dejar en manos de la ciudadanía como reclamamos a alguna gente y no estar al servicio del que esté gobernando en un determinado momento entonces sí que lo tomarías como algo tuyo y sí que lo defenderías pero yo creo que no se ven como algo público no se ven como algo de la gente se ven como algo del partido que le toca ahora estar en el poder y entonces pues mira hay un problema aquí de números si estamos tirando el 70 o el 80% de la energía instante por las propias características del sistema capitalista yo creo que lo que hay que decir a la población es que hay que acabar con el sistema capitalista el problema no es la cantidad de energía disponible es como una organización social es deficiente para esa disponibilidad de energía pongo otro ejemplo en el y eso es un dato que todo el mundo aquí conoce en el en el sistema agrario industrial la tasa de retorno energético es menor de 1 o sea que por cada caloría que invertimos obtenemos menos de una caloría ¿cómo se puede mantener eso? con un despilfargo energético impresionante en permacultura podemos tener tasa de retorno energético entre 20 y 40 pues la solución está es fácil la provincia de Sevilla tiene 2 millones de habitantes hemos hecho los cálculos con un 3% del territorio de la provincia un 3% puede comer todo el mundo en permacultura y ese dato hay que dárselo a la gente porque el problema no es que no haya energía el problema es cómo está organizado el territorio el problema es cómo se utiliza la energía ese es el problema el problema es de organización social no de decrecimiento energético claro que vamos a un decrecimiento energético pero con la energía entrante que hay ahora mismo se podrían hacer muchísimas cosas distintas cambiando el qué la organización social no conozco ese estudio me lo tienes que enviar pero me parece bastante sorprendente perdón perdón una matización el cálculo es muy fácil hay muchas familias cuatro personas que están comiendo en permacultura y hay muchas experiencias con mil metros cuadrados coges la extensión de la provincia de Sevilla los 2 millones de habitantes y te sales con un 3% del territorio así de fácil son unos números un poco grosso modo eso hay que hay que hacerlo hay que detallarlo más tampoco todo el territorio es igual y tampoco la gente nos dedicamos solamente a comer vale yo soy aspirante a permacultor aprendí de permacultor y he hecho también mis números pero yo creo que aunque la que es cierto que hay mucho despilfarro no es tanto como tú dices tú dices 70-80% de toda la energía primaria en el planeta no de la energía entrante en la sociedad humana no la energía primaria del planeta si, si la energía primaria que utiliza o de la que se apropia la civilización humana no es tanta hay unos sectores en los que se desperdician mucho más que en otra efectivamente pero la energía el metabolismo energético no es separable como tú tratas de decir no, es que el problema no es el flujo de energía es el modelo es que el modelo es fruto del flujo de energía es inseparable al mismo tiempo que decrecemos en consumo energético cambiaremos el modelo no puedes cambiar el modelo sin cambiar el flujo de energía porque son están el uno es fruto y consecuencia del otro se realimentan no es una cosa tan sencilla pero hay interacción no es determinismo determinismo no, no, no en absoluto claro que hay interacción pero se realimentan es decir tú no podrías coger ahora y decir no, pues vamos a cambiar toda permacultura vamos a meter medidas de ahorro energético y ya está y entonces el sistema lo hemos cambiado es una cosa que hay que ir haciendo en paralelo y la gente que defendemos el decrecimiento por supuesto que defendemos el ahorro energético y la eficiencia pero no es la única vía es decir hay que cambiarlo todo no puedes cambiar únicamente eso y tienes que analizar sector por sector y hacer los cálculos yo no sé si conoces los cálculos que hice yo en los detritívoros acerca de cómo puedes dar de comer a 7.500 millones de personas o 9.000 millones de personas una vez de que ya no tengas los combustibles fósiles tú crees que con permacultura se puede alimentar tanta gente has hecho los cálculos bueno pues pásamelo si los cálculos son muy fáciles no 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 son tan fáciles no son tan fáciles no son fáciles en este sistema pero en otro sistema es posible sí pero tienes que llegar a ese sistema aplicando precisamente esos cambios no es una cuestión de decir ahora borramos esto aplicamos esto y ya estamos en otro lugar no son procesos son procesos entonces ¿cómo pasas de ahí? también hay cálculos que se han hecho diciendo que la agroecología puede alimentar el mundo sin entrar en el tema de la permacultura yo ya sé que la permacultura y las especies perennes y si nos alimentásemos con una dieta principalmente arbórea sería mucho más eficiente por hectárea etcétera pero hay que hacer los cálculos cuánta de la zona agrícola se puede recuperar como zona arbolada qué otros servicios ecosistémicos podríamos simultanear cuánto nitrógeno podría generar un bosque es decir no es un único cálculo que tú extrapolas haces una regla de tres y ya está como un permacultor come con mil metros cuadrados toda la humanidad puede comer con tantos metros cuadrados no es tan fácil ya podría ser tan fácil pero me temo que no lo es lo es tan fácil porque de laargada tú te vecinas por skarar tú te haces